si profe se ve perfecto muy bien muchas gracias bueno entonces vamos a trabajar el día de hoy con la guía de resultados el resultado aprendizaje 02 guía número 2 ella vamos a iniciar con esta guía en esta guía inicialmente pues el primer tema que se aborda es lo que tiene que ver con las funciones en excel el nombre de una función es un nombre ya reservado que viene por defecto desde que nos instalan excel en los computadores esas funciones ya vienen predeterminadas para realizar un proceso específico cuando yo llamo una función la función me carga unos argumentos es indispensable identificar de forma correcta cuáles son los argumentos que esa función me solicita o se requiere si yo coloco o utilizo más argumentos de lo que la función está solicitando o menos argumentos de lo que la función está solicitando muy seguramente se me va a generar un error y muy seguramente no se va a generar porque las funciones y son muy específicas frente a los argumentos que solicita ya nos vamos a vamos a revisar entonces para iniciar vamos a trabajar con unas funciones de texto entonces vamos a abrir el primer archivo que se llama funciones de texto 1 recuerden que como estamos trabajando el rasero 2 vamos a ir archivos para descargar del rasero 2 y vamos a abrir funciones de texto 1 ahorita trabajamos el otro van abriéndolo ahí los que trabajan simultáneamente listo bueno entonces vamos a iniciar con unas funciones específicas de texto alguien bien puede a maría josee no no es maría josee es alejandro profesor qué pena es que tengo problemas de conexión acá le iba a pedir el favor si alguien me puede compartir de pronto ese archivo para de otra a mí me gusta trabajar no es simultáneo sino que tengo problemas de conexión por acá entonces si alguien me lo puede enviar por acá yo le agradezco gracias listo o se lo comparto venga miremos a ver yo se lo comparto por ven a ver si puedo darlo por acá lo que pasa es que por acá archivo archivo como tal es más bien se lo puedo enviar a un correo rápidamente dígame su correo le ando alejo no me escuchan en el problema de conectividad bueno entonces vamos a trabajar con unas funciones de texto específicamente vamos a trabajar en este archivo con tres funciones aunque ahorita se nos van a incrementar unas más la función igual la función reemplazar y la función espacios recuerden que esas fórmulas hacen parte de las funciones de texto donde las encontramos en la cinta fórmulas acá en biblioteca de funciones acá está las funciones de texto pues hay un gran número de funciones lo que pasa es que pues no todas nos sirven para de pronto específicamente a nivel laboral de pronto podamos utilizar entonces vamos a ver esas funciones como tal vamos a empezar entonces con la función igual el ejercicio aquí nos dice confirme los nombres y apellidos de cada persona y su respectivo documento de identidad entonces a veces suele suceder que tenemos un listado de personas en un lado de pronto y probablemente en la misma hoja o en otra hoja y a veces queremos revisar si esos datos son iguales si son los mismos entonces esta es una buena forma de verificar de verificar si corresponde entonces lo vamos a hacer con la función igual espera un momentico yo le envío aquí al compañero rápidamente este es funciones de texto 1 y y y y y y y Listo, ahí se fue con... Bueno, entonces vamos a empezar con esa función de texto igual. Entonces, vuelvo y les repito, a veces tenemos que necesidad de comparar. Entonces vamos a mirar acá, o tenemos las mismas bases de datos. Ayer, por ejemplo, un compañero nos dijo, venga, Eumir, ¿será que si yo tengo de pronto la otra base de datos en otra hoja, la función trabaja? Y lo hicimos y sí, no hay problema. Acá en este caso vamos a hacer el ejercicio en la misma hoja. Entonces nos venimos para acá para titular. Y vamos a llamar la función igual. Recuerden que siempre cuando vamos a formular, colocamos el signo igual. En este caso, pues la función se llama igual, pero no tiene nada que ver con el signo. Y automáticamente cuando yo empiezo a escribir, aparece el asistente de función. Esto es el asistente de función. El asistente de función me sirve para identificar las funciones que empiezan con esa letra o letras que yo estoy escribiendo. En este caso empecé con la I. Entonces me muestra todas las funciones que inician con I. Si yo sigo escribiendo, pues en este caso se minimizó el número de búsqueda. La única función por I y G es la función igual. Y automáticamente me muestra un concepto de lo que es la función. Mire lo que dice. Comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales. Comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales. Y devuelve verdadero o falso. ¿Qué le va a devolver la función? Verdadero o falso. Valores booleanos. Yo no tengo que configurar nada en Excel para que me aparezca verdadero o falso. Automáticamente va a ser así. Mucho cuidado. Igual distingue mayúsculas de minúsculas. O sea que es una función susceptible de mayúsculas y minúsculas. Que ahorita ya se van a dar cuenta que a veces dicen ¡Ay, esa bobada! Y la misma función lo está diciendo. Ahora, si yo escribiera mal el nombre de la función. Por ejemplo, la empecé con H. Igual, pues no la voy a encontrar. No puedo insistir. No, es que la función es así. La función sí es así. No. Si no me aparece en el asistente, significa que algo pasó. La estoy escribiendo generalmente mal. ¿Cómo cargo la función? Una, le puedo dar doble clic. Mire que la cargué. O la otra, yo cuando tengo el asistente de función con las flechas hacia abajo o hacia arriba, desde el teclado, puedo ir y buscarla. Y cuando la encuentre con la tecla tabulador, la que está antes de la Q, la cargo también. Eso ya son formas y métodos de trabajo. La función igual tiene dos argumentos. Texto 1 y texto 2. Dos argumentos. ¿Cuántos argumentos le voy a entregar a la función? Dos. No puede llevar ni uno ni tres. Tiene dos argumentos. Texto 1 y texto 2. En este caso, está esperando el primer argumento que hace referencia al texto 1. Que en este caso, pues, es esta celda. Yo, mire, ¿y qué pasa si selecciono la otra? Nada. Él de igual forma le va a comparar. Entonces, digamos que esta de acá. Me voy a pasar para el argumento 2. El texto 2. Entonces, mi computador está diciendo, yo se los mostré hace ocho días, a través de región o configuración regional de idioma, que dependiendo la configuración que yo tenga ahí con el separador de listas, pues, me puede mostrar coma o punto y coma. En el caso de mi computador, punto y coma. Y automáticamente pasa en negrilla el texto 2 para decirme que es el segundo argumento que está requiriendo esa función. En este caso, voy a comparar esta cadena con esta de acá. Deficiencias o limitaciones de la función. Y cierro el paréntesis. Toda función abre su paréntesis y se debe cerrar al final el paréntesis. Esa es la estructura de una función. Deficiencias. Que si yo estoy comparando cadenas, pues, deben estar en el mismo orden. Porque él no va a venir a buscar acá, Paola, y va a venir a buscar la que esté por acá. No. Tienen que tener el mismo orden. Le doy Enter. Y en este caso me dice que esa persona, y desde control de relleno, obviamente, arrastro la función. Y ahí me doy cuenta quiénes son igualitos y quiénes no. Ya vamos a mirar por qué no. Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Listo. Vamos a mirar este que no nos dio, falso. Vamos a ver qué pasó. Es Karen Melisa Calderón Correa. Va a mirar acá. Karen Melisa Calderón Corredor. Ahí tiene el diferenciador. Correa la de arriba, corredor. Vamos a mirar la cédula, si es la misma, o son dos personas, pues, muy parecidas en sus nombres y apellidos. Vamos a hacer la que nos va a mirar o comparar cédula. Entonces, igual, igual, texto uno, esta cédula, punto y coma, texto dos. Este asistente es súper importante. El asistente lo ayuda a uno a que usted vaya en el proceso de los argumentos que requiere esa función. Y compáreme con este de acá. Enter. Y aquí nos damos cuenta de este. Diana Caterine Calderón Valencia. Mire que es el mismo nombre, pero la cédula me dice que no. Treinta y cuatro cero sesenta y cinco nueve ocho ocho. Treinta y cuatro cero sesenta y cuatro nueve ocho ocho. Entonces, yo ya entraría ahí a mirar si fue que hubo una mala digitación. O realmente, pues, en los nombres son iguales, son homónimos. Pero, pues, son dos personas totalmente distintas. Porque también podría suceder. O realmente, pues, es esa cédula que quedó mal escrita. Esa sería la función igual. Ahora, miremos este que me había dado verdadero, Paola. Entonces, voy a entrar a Paola y miren lo que le voy a hacer. Mire que me dio verdadero. Le voy a dar Enter. Y miren lo que sucedió de una. ¿Por qué sucedió eso? Porque los caracteres cambiaron. ¿Qué cambió ahí? Específicamente. Una sola letrita, pues, de mayúscula a minúscula. Pero ya lo cambió. Coloqué la P de Paola en mayúscula y de una. Y estábamos hablando exactamente de la misma Paola. Pero ya para la función es diferente. Porque recuerden que cuando yo les mostré el resultado de lo que era igual, al final decía, igual distingue mayúsculas de minúsculas. O sea, que es una función susceptible. Entonces, me mataría yo ahí, venga, pero no me da Paola, Andrea, Martínez, Ruiz. Paola, Andrea, Martínez, Ruiz. Y me podría quedar toda la vida pensando a ver qué fue lo que pasó. Y simplemente es la mayúscula de la P de Paola. ¿Por qué? Porque es una función susceptible. Entonces, hay que tener cuidado con las funciones que son susceptibles de mayúsculas y minúsculas. Porque, pues, mira lo que me puede generar. Entonces, me podría quedar yo un buen rato pensando qué fue lo que sucedió, diciéndole a varios amigos del trabajo, venga, usted qué le ve de diferente a eso. Y uno, pues, a simple ojo, difícilmente de pronto puede identificar que sea la P. Pero ya sabemos que es una función susceptible. Entonces, hay que tener ese cuidado. Ahora la voy a volver a organizar. Minúscula. Volvió a dar mi verdadero. Pero miren lo que voy a hacer acá. Y miren que me volvió a cambiar. ¿Qué vieron ahí o qué alcanzaron a percibir? No sé si el sistema les alcanzó a mostrar. No, no alcancé a ver, profe. No alcanzaron a ver. Voy a volver a darle doble clic. Miren a ver si ahí sí lo alcanzan a ver ya. El espacio. Correcto. Dejé un espacio al final de Ruiz. Y automáticamente me dice que es otra persona. Pero, ¿cómo así? Entonces, vamos, miramos si son las mayúsculas, nos damos cuenta que no. Nuestro ojo no es biónico para identificar que al final se colocó un espacio. No somos capaces. La única es que entremos al modo edición dándole doble clic. Ahí me doy cuenta que está un espacio, ahí se lo seleccioné, al final de Ruiz. Eso es algo que se conoce como vicios de digitación. Ese es un vicio. Un vicio es cuando usted termina de escribir una palabra y presiona la barra espaciadora. Eso es un vicio. Y es perjudicial cuando ustedes trabajan en Excel. Excel se los cobra carito. Y carito es que cuando usted genere la estadística, no le van a dar los datos que usted esperaba. O se va a matar usted allá imprimiendo un poco de informes para ponerse con un marcador y una regla a mirar de pronto qué fue lo que le pasó. Cuando realmente usted tiene una herramienta muy poderosa que le puede hacer ese análisis de forma automática, rápida. Pero esos vicios de digitación, que es dejar un espacio al final de cada palabra, mire lo que me dio. Entonces, claro, usted se desespera, no empieza. Venga, ¿pero qué pasó acá? ¿Será que escribí mala función? ¿Será que seleccioné mala celda? ¿Será que hay una mayúscula? Porque usted como ya sabe que esa función es susceptible de mayúsculas y minúsculas, pues usted ya se fija en eso. Pero mentiras que no era eso. Era ese bendito espaciecito que usted dejó al final. Se lo voy a quitar. Me volvió a dar. Ahora esto. ¡Pobre Paola! No, es que yo pensé, es que yo veo eso como tan pegado, entonces a mí no me gusta, entonces yo les coloco doble espacio. Pues mi hijo la embarró, porque Excel se lo cobra. Para Excel ese espacio además es un carácter. Ese espacio que dejó al final es un carácter. Entonces él encontró a Paola Andrea Martínez Ruiz espacio y comparó con Paola Andrés Martínez Ruiz. Miren que es diferente. Le di una lectura diferente. Ahora este Paola espacio espacio Andrea espacio espacio Martínez Ruiz, no es lo mismo que Paola Andrea Martínez Ruiz, que tienen un solo espacio, el específico, el real. Ahora miremos a Diana Caterine. No, es que yo le coloco un espaciecito al inicio, porque es que a mí se ve como tan feo eso pegado. Pues si es por cosas bonitas, eso no le va a servir para nada. Porque listo, usted lo ve bonito. El problema es en la estadística. El problema es en la función. El problema es en el análisis. Y muchos de los resultados no esperados se generan. Es por ese tipo de cosas que es que me parece más bonito. Es que pues yo pensé que no pasaba nada si dejaba el espacio al final. Entonces es por esa razón que vamos a revisar acá unas funciones. Esta la vamos a volver a ver ahorita. Espacio, veanla acá está. Tienen un espacio dedicado a ella. Vamos a revisar estas funciones. La función mayus, la función minus, la función non-propio y la función espacios. Que hacen parte también de las funciones de texto. Miren, dígame bien, ¿pueda? ¿Qué archivo es? Funciones de texto 1. Funciones de texto 1, ok. Bueno, gracias. ¿Listo? Bien, pues ya. En el RAT 2. Recuerda que ya estamos trabajando el RAT 2. Entonces, ¿qué sucede? Yo siempre les digo, vea. Si usted no fue el que digitó, como usted ya hizo el curso y Eumir le dijo, vea, yo le aconsejo. Y aconsejo no, acostúmbrese a que cuando digiten no coloque espacios de más. Usted ya se va con ese, listo, usted ya dice, fue pucha, ni por el de RAT. 1. 2. Si usted recibe una base de datos digitada, depúrela. Yo siempre les digo, vea, para que no sufran, depúren esa base de datos. Y depurarles con estas funciones de texto que vamos a empezar a ver. Cuando usted trabaja en Word, me parece feo traer a Word acá. Cuando usted trabaja en Word y usted se equivocó, porque de pronto necesitaba todo esto en mayúscula, pues usted muy brevemente coge y selecciona, se viene para inicio, busca la herramienta cambiar entre mayúsculas y minúsculas y le dice mayúsculas y listo. O presiona Shift F3. Mira, yo estoy presionando Shift F3. Y va rotando, va cambiando. Mire, estas que me dejan las mayúsculas iniciales, esta que me coloca todo en mayúscula, que me colocó todo en minúscula, o vengo y busco el tipo oración, que me coloca solamente la inicial en mayúscula y las demás en minúsculas. Eso es súper chévere, porque Word es Word, es un procesador de texto, y pues debe facilitarme ese proceso. Cuando yo estoy en Excel, en Excel pues no es tan agradable, pero tampoco es cosa del otro mundo. Simplemente yo tengo que saber que en Excel yo no tengo esa herramienta de que selecciono y vengo y le digo cámbienme a mayúsculas y ya. No, yo lo tengo que hacer a través de funciones o a través de plugins, que los vamos a ver en esta guía, plugins que me pueden convertir todo a mayúscula. Mírenlo acá. Entonces yo seleccionaría y simplemente le doy aquí y ya me lo convirtió a mayúscula. Miren, libera. Que eso es lo que nosotros nos soñamos. Pero cuando lleguemos allá, por ahora le vamos a meter trabajo duro a eso. ¿Y cómo es colocarle trabajo duro? Que yo sepa que existen unas funciones que nos van a hacer esas conversiones, que nos van a convertir. Pero para poder hacer eso lo tengo que hacer en un sitio diferente. El error más común del 98.0% o 5%, que no es ninguno de ustedes, generalmente llegan y hacen esto. Igual mayús la embarró porque usted ya llamó la función dentro del texto. ¿Y qué pasó con el texto? Se borró. Entonces usted viene y dice, ay, mayús, ay, no, eso no me da. Ah, claro, es que nunca le va a dar. Porque usted le está diciendo que le genere una mayúscula. ¿A quién? Si usted acabó de borrar lo que tenía ahí. Ya no le va a servir. Entonces, para yo poder convertir esos textos en mayúsculas o en nombres propios o en minúsculas, yo lo tengo que hacer en otro sitio. Ahorita lo vamos a ver en otra, por acá creo que en espacios o varios. Entonces, por eso las llamé por acá. Entonces, vamos a ver la función. Mayus. No es mayúscula, es mayus. ¿Qué dice mayus? Convierte una cadena de texto en letra mayúscula simple. ¿Qué me pide? El texto, la cadena que yo voy a convertir. Entonces, en este caso le doy click a esta. Ahí la seleccioné. Cierro el paréntesis y ya me convirtió esa cadena en mayúscula. Simplemente arrastro y ya tengo mis cadenas convertidas en mayúsculas. Error número dos. Como se emociona uno, uy, ya, qué bacano, ya sé. Copio y vienen y pegan. Pues le están reemplazando la base de datos. Generan un error de referencia. ¿Y por qué se genera un error de referencia? Porque, claro, esta función que usted estaba haciendo acá, estaba utilizando esta celda. Y al borrar esa celda, pues se me genera un error de referencia. Eso es claro y evidente. Entonces, yo no puedo hacer eso así. Para eso vimos una herramienta que se llama pegado especial y ahí me tocaría decirle que me lo pegues como valor. No como todo, sino como valor. Para que me haga el reemplazo de forma correcta. Ahorita lo hacemos. Minus. Pues ya sabemos qué hace. Me convierte una cadena de texto en minúscula. Digamos que esto que está en mayúscula me lo convierta en minúscula. Ahí está. Nom propio. La mejor, por ejemplo, para este ejercicio. Nombres propios. Mayúsculas iniciales. Convierte una cadena de texto en mayúscula o minúscula, según corresponda. La primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás letras en minúscula. Entonces yo le digo, conviértame esta cadena de acá en nombres propios y más para nombres. Pues miren cómo distinto o cómo se va a ver de diferente ya mi base de datos más bonita, más organizada, visualmente mejor. No es que quede mal en esto, pero pues ustedes saben que por ser nombres propios, pues lo ideal es que mínimo vaya a su inicial en mayúscula. Entonces para eso tenemos la función nom propio. Y ahora viene esta belleza de función que se llama espacios. vamos a ver para qué sirve espacios. Quita todos los espacios del texto excepto los espacios individuales entre palabras. Esa función me sirve para depurar esas bases de datos, como por ejemplo esta que acabamos de hacer, que ustedes se dieron cuenta que alfa, que coloqué doble espacio acá entre André, Paola y Andrea y entre Martínez y que de pronto coloqué un espacio al final o al principio. Mire que estas dos que eran verdaderas me está dando como falso. Para eso sirve espacios. Para quitar esos espacios excesivos, no es que le vaya a quitar el espacio normal que hay entre Carlos y Alberto y entre Alberto y Martínez y entre Martínez y Vélez. No. Él simplemente ve que si hay un espacio uno entre una palabra y otra él lo va a respetar. Pero si entre esa palabra y otra hay dos, tres espacios le va a quitar esos excesivos. Le conserva uno que debe ser el que debe tener. Entonces le digo espacios de esto págase para allá quíteme los espacios y cuando yo arrastre entonces ya tengo unos nombres depuraditos. Miren por ejemplo Carlos, Diana que tenía doble espacio entre Caterina, entre Calderón. Ya. Ahora yo ¿qué puedo hacer? Como yo ya conozco estas funciones de acá puedo combinarla. Entonces yo digo esos nombres me van a quedar muy feos así. Entonces más bien llamo la función non propio miren que le abro el paréntesis porque estoy llamando otra función meto la función espacios le abrí el paréntesis de espacio cerro ese paréntesis y cierro el último que sería el de non propio. Estoy combinando dos funciones de texto que me van a servir para aplicar de una vez lo que necesito que me quede en iniciales mayúsculas y que me limpie me depure la base de datos. Ahí está. Simplemente arrastro no es que yo lo necesito en mayúscula antes cambié non propio por mayús y listo. Ahora como esto ya me quedó depurado perfecto ahora sí lo copio miren lo estoy copiando me voy para el inicio me ubico acá vengo al pegado especial y le digo que me pegue solamente los valores aceptar y ahora sí me quedo depuradita mi base de datos. No me dio con nada de aquí claro porque tengo que depurar la de acá abajo me ubico control al V también de valores como todavía está copiado allá aceptar y depuré también la otra. Al compararla miren que todo me quedó perfecto. porque depuré mi base de datos entonces quién sabe por ahí a esas que me habían dado falso cuál era el problema. Ah claro le cambiamos a Karen ya lo corregimos de Calderón a Correa listo pero por lo menos tengo ya mis bases de datos tipo texto limpias organizadas según mi necesidad. ¿Qué dudas? ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Bien, Pueda. Yo sí tengo una. Bien, Pueda. Por ejemplo en los datos numéricos por ejemplo que cédula pues ahí vemos que son pues todos números pero si por ejemplo el formato no o sea si me pagano en cédula y el formato no es número sino que dice texto igual está escrito el número pero eso puede afectar pero eso puede afectar el resultado de verdadero o falso muy buena pregunta si yo por ejemplo tengo datos numéricos y de pronto en el formato le hice alguna modificación o me lo traje con una función la función texto por darle un formato específico estos datos numéricos me van a quedar muy seguramente como dato texto a ver si lo tengo acá ahí cambié el formato eso me puede afectar en algún proceso matemático pero como me doy cuenta de ello que cuando usted seleccione los datos él mire que me los alineó ahorita a la izquierda normalmente el dato numérico siempre me lo alinea a la derecha pero como yo le cambié el formato y le dije que texto pero mire que al seleccionarlo de igual forma en la barra de estado me hizo promedio y me sacó suma quiere decir que así está en texto de igual forma él lo está identificando como un dato numérico tiene ese formato pero hay otras situaciones donde a usted nomás le va a aparecer recuento no le aparece ni promedio ni suma entonces ahí sí preocupe ahí sí hay que ir a mirar esos datos cuál de pronto se digitó mal o cuál de pronto viene con una función tipo texto que realmente a pesar de que yo lo veo como un número él sí me lo está identificando es como una cadena entonces no me está permitiendo hacer procesos matemáticos de igual forma usted sabe que con las cédulas yo no podría hacer ay saqueme el promedio de cédula eso no me sirve para nada o súmeme no pero claro que sí por ejemplo esto que venga contexto que es quedó muerto porque no voy a poder calcular cuánto están debiendo en total o si voy a generar un interés de amor a alguno de ellos entonces aplicarle pero eso sería pues lo que tendrías que tener como presente o en cuenta si es claro eso profe muchas gracias sí señor bueno alguna otra pregunta adicional dudas miren que ya vimos no eh igual mayus minus non proprio y espacio ahí llevamos ya 5 funciones por eso este curso más o menos vemos unas 40 50 funciones entre tantos pasemos a la siguiente función reemplazar entonces miremos el ejemplito de acá del primero de este lado en la siguiente tabla modifique los siguientes números fijos reemplazando los primeros 3 por el número 536 en la siguiente tabla modifique los siguientes números fijos reemplazando los primeros 3 por el número 536 entonces teléfonos antiguos mire ahorita lo que pasó con la marcación anteriormente era el 031 para Bogotá el 036 para Pereira Armenia Manizales y el número ahora ya 60 y el indicativo entonces en muchos sitios las bases de datos tuvieron que ser cambiadas si habían sido almacenadas con eso uno no va a poner manual usted imagina con mil clientes haciendo ese cambio manual usted tira una fórmula una función o una consulta para que le haga esa modificación acá digamos que es un escenario similar entonces tenemos unos teléfonos 1 1 ta 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 1 1 ¿qué es lo que nos dice? no vea yo necesito que ese 1 1 1 cambie por 536 vamos a utilizar la función reemplazar vamos a ver que dice reemplazar reemplaza parte de una cadena de texto por otra ah bueno la cargamos esta es una función que tiene 4 argumentos texto original número inicial número de caracteres y texto nuevo ¿cuántos argumentos le tengo que entregar? 4 ahí no es que vea es que me faltó es que yo creo no si yo miro al asistente y el asistente me muestra 4 argumentos tengo que entregarle a la función 4 argumentos por eso yo siempre les digo fíjense por favor en el asistente miren cuántos argumentos tiene la función estoy seguro que cuando lleguemos a las funciones lógicas o de búsqueda ahí es donde muchas de las situaciones problemas se nos van a generar entonces yo siempre les digo ya revisaste cuántos argumentos tienes ahí si yo tengo 3 por eso y cuánto te está pidiendo la función a 4 ah bueno le falta 1 mire a ver cuál fue el argumento que le faltó por eso no le está dando entonces empecemos con texto original el texto original fácil el que necesito reemplazar en este caso este teléfono para pasarme en un inicial en el caso de mi computador punto y coma puede que su computadora recuerden esté configurado con coma y usted coloca coma eumir qué pasa si yo aquí hago esto en mi computador y me lo llevo para la oficina y en la oficina es con coma automáticamente allá lo convierte pues cuando usted abra la función usted ya ve el escomas y viceversa si usted lo hace en su empresa y se lo trae para el computador de la casa lo mismo el problema es que usted intente ir al de su oficina hacerlo con punto y coma cuando allá le está pidiendo con coma miren que si yo colocara coma no me alumbró en un inicial miren que se quedó el texto original porque él piensa que esa coma está siendo parte de la misma regla del texto original aquí punto y coma número inicial escuchen lo que es el número inicial el número inicial es la posición donde la función reemplazar se debe ubicar para empezar a reemplazar esos elementos que necesito cambiar número inicial es un número por eso dice nun debe ir un número ahí nun inicial es el número de la posición donde la función se debe ubicar para hacer el cambio nun inicial o sea que aquí para ustedes cuál sería el nun inicial cuál creen la F30 no recuerden que es un número uno uno muy bien pues acá quiero hacer una aclaración no es uno porque acá sea un uno es porque como me va a reemplazar los tres primeros donde se debe ubicar en la posición uno acá pues se nos dio que era un uno pero ahí es indiferente si fuera un uno un cero un ocho un nueve un tres indiferente me va a reemplazar los tres primeros la posición donde se debe ubicar es la posición uno muy bien punto y coma número de caracteres es el total de caracteres que se quieren reemplazar cuál sería el número de caracteres entonces tres correcto vamos a reemplazar los tres primeros vamos a reemplazar ese uno 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 tres caracteres y el texto nuevo fácil el texto que necesito colocar cuál sería cinco tres seis correcto muy bien ese es el texto nuevo si yo lo que fuera a reemplazar es una cadena o sea una palabra por ejemplo que me hubieran dicho colóquele extensión la debo colocar entre comillas dobles pero como es un numerito lo puedo dejar así y cierro el paréntesis ahí están los tres los cuatro argumentos texto original número inicial número de caracteres mire como se va alumbrando el el los argumentos de función y el texto nuevo ahí están los cuatro enter y ahí tenemos vamos a hacer este último ejemplo en la siguiente tabla reemplazar los dos últimos dígitos del celular por el número cincuenta reemplazar los dos últimos dígitos del número de celular por el cincuenta llamamos la función reemplazar texto original pues este celular el número número inicial cuál creen ustedes que sería el número inicial miren a ver ven yo contesto por acá nueve nueve vamos a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho correcto nueve son los dos últimos los dígitos de un celular es de diez vamos a cambiar los dos últimos el noveno y el décimo entonces valor número inicial el nueve muy bien y cuántos caracteres vamos a cambiar dos dos el noveno y el décimo muy bien dos texto nuevo cincuenta correcto eso es que bien esa sería mi función de reemplazo para ese número de celular muy inteligente profe gracias la función cierto chévere sí sí así es dudas preguntas ¿cómo las ven? re breve chévere sí o no vámonos con la función espacios ya la habíamos visto van y ustedes reciben esta horrible base de datos horrible porque pues ya están viendo hay mayúsculas hay minúsculas bueno eso hay una cosa horrible hay espacios vemos espacios al final muy seguramente vea al final hay espacios al inicio los del inicio los puedo ver pero los del final no mire lo que me toca hacer este no tenía este sí no horrible como yo sé que ya voy a depurar esa base de datos yo no voy a presentar eso tan horrible entonces fácilmente inserto una columnita acá porque después la borro igual entonces yo le digo yo necesito que me limpie que me convierta eso en un propio ay ya un minús que colocó ahorita primero no importa y el orden de esas funciones no le va a alterar el resultado entonces puede ir primero en un propio mayús o o o espacios ahí es indiferente simplemente le dije vea quíteme los espacios y colóqueme eso en un propio convertir limpie de puré mire como quedó que diferencias y no podemos decir no eso se ve lo mismo no eso nunca se va a ver igual ya por lo menos usted va seguro de que eso le quedó organizadito nada cero espacios por adonde no lo necesito que hago copio vengo acá no necesito pues si quieren abrir el pegado especial bien también lo pueden encontrar acá valores reemplazo y simplemente ya elimino esta columna cuánto se demoró para depurar su base de datos cinco minutos ya y la depuró la dejó organizadita ya sabe que si calcula o hace algo aunque uno pues con los nombres no va a hacer nada pero por lo menos ya sabemos que si los tengo que comparar con otra lista voy a la fija ahí está vamos a trabajar vamos a trabajar ahora con el siguiente archivo que se llama funciones de texto dos entonces acá vamos a ver otras funciones de texto vamos a ver la función concatenar concatenar la función izquierda la función derecha y la función extrae o la función menos ahora les explico por qué coloco entre paréntesis esta vamos a realizar el ejercicio uno y dos y ustedes pues se encargarán de hacer el resto como para que practiquen si lo quieren hacer ¿no? dice uno el número del motor se genera con los tres primeros caracteres de la placa y los dos últimos caracteres del modelo entonces miren que me están pidiendo que este número de motor se va a generar con unos valores que ya están en la base de datos que son los tres primeros de la placa y los dos últimos del modelo que eso quiere decir que este número de motor me va a quedar WSB 85 muchos de los códigos que anteriormente se generaban como códigos contables y eso si aquí hay contadores así se hacía con valores que ya habían se juntaban ciertos elementos y se generaban y así hay ciertas bases de datos que generan códigos con la misma información que reposa en la base de datos vamos a suponer que este es el caso entonces nos están pidiendo eso ¿cuál sería el siguiente? BZI 02 y así sucesivamente miren que aquí me están solicitando unir una base un texto dos cadenas de texto que están en lugares diferentes uno que está por allá en placa y otro que está por allá en modelo y podía juntar lo que quisiera el de marca el precio comercial pero pues en este caso y especificamente me pidieron placa y modelo para eso se utiliza la función concatenar concatenar lo que me permite es juntar unir cadenas de texto que se encuentren en lugares diferentes eso me sirve concatenar entonces ahí sí tengo que llamar la función concatenar ¿qué dice concatenar? une varios elementos de texto en uno solo la cargo y miren lo diferente esta función a las que hemos venido trabajando miren cómo muestra ella diferente me dice que mínimo pues le coloque un texto uno un texto dos que viene como entre corchetes pero me coloca puntos suspensivos porque yo podría unir hasta doscientas cincuenta y cinco cadenas de caracteres que eso es una cosa grandísima por eso coloca los puntos suspensivos entonces necesito juntar el texto uno vealo acá necesito juntar el texto dos entre punto y coma y miren cómo él va colocando ahí se va alargando la función yo fuera colocando miren todo lo que hubiera podido juntar pero seguimos con el texto dos texto dos el modelo no necesito juntar nada más cierro paréntesis qué va a suceder lo que tiene que suceder me juntó las dos cadenas pero no me las juntó como yo lo necesitaba porque cogió toda la placa y me la pegó con todo el modelo y eso no fue lo que me pidió el ejercicio el ejercicio me pidió que fueran las tres primeras de la placa más los dos últimos de modelo eso qué quiere decir que le falta acompañar a la función de otras funciones que se van a encargar de extraerme específicamente esos valores hasta ahí ¿hay alguna pregunta alguna duda alguna inquietud? Buenas noches María Leida ¿qué más? Bien profe así como se juntan ¿se pueden separar? correcto ya ese es el tema que vamos a ver a continuación ah bueno muy bien sí eso es algo que a veces requiere muchísimo ahí está entonces ¿qué sucedió? pues que lastimosamente me pegó las dos cadenas entonces ¿eso qué quiere decir? ya sabemos que concatenar solito no me sirve porque él sí muy bien lo hace va y coge todo lo que encuentra en esa celda y lo trae y todo lo que encuentra en la otra celda y lo trae yo que necesito que me traiga específicamente en el caso de la placa los tres primeros entonces ahí es donde recurrimos a la función izquierda miremos a ver devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto descargo izquierda y mira lo que me pide izquierda mucho cuidado el texto y cuántos caracteres pero miren que el número de caracteres me los coloca entre corchetes la diferencia con concatenar es que no me coloca acá puntos suspensivos porque esa función me está diciendo que mínimo requiere un argumento que es el texto este se vuelve opcional si yo no colocara el número de caracteres me devuelve siempre el primero porque por forma predeterminada me va a devolver el primer valor pero en este caso necesito tres entonces ¿qué hago? texto la placa ¿y cuántos caracteres? pues le dije que cree los tres primeros y cierro el paréntesis de izquierda ya tengo la primer partecita ahora me está diciendo que los dos últimos caracteres del modelo antes izquierda trae los primeros derecha me va a traer los últimos devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto o sea de derecha a izquierda me trae los valores ¿qué me va a pedir? lo mismo que izquierda el texto y el número de caracteres en este caso el texto es el modelo ¿y cuántos caracteres? dos porque me pidieron los dos últimos cierro el paréntesis derecha y cierro el paréntesis de concatenar ahí tendría mi función para que me devuelva los tres primeros de la placa concatenados con los dos últimos del modelo le doy enter y ahí está vamos a hacer número de chasis vamos a ver qué pide el número de chasis se genera ojo con el segundo y tercer carácter de la placa ojo el número de chasis se genera con el segundo y tercer carácter de la placa o sea Sb y el tercer y cuarto carácter de la marca y el tercer y cuarto carácter de la marca o sea Zd este sería mi primer resultado miremos el otro segundo y tercero de la placa Zd y tercero y cuarto de la marca si subo ahí está y así sucesivamente entonces miren que los valores que ya me están pidiendo concatenar ya no son ni de inicio ni de final entonces ahí ya no me sirve ni izquierda ni derecha para eso está la función extraer porque se las coloqué entre paréntesis como medio porque en la versión de Excel 2007 y 2010 la función extraer no existe se llama smed entonces le traje los dos nombres por si usted de pronto tiene esa versión para que no diga ah eso no me sirvió como me doy cuenta porque cuando yo empiezo a escribir extraer pues si me cargan el asistente es porque existe con ese nombre pero si en ningún momento me sirve no me carga entonces la busco como meta pero metzolita no así como dice ahí media punto acotada ni media punto armo no metzolita y miren que ahí no me aparece ningún metzolita o se llama me o se llama extraer en el caso mío extraer entonces como necesito juntar un pedacito de acá y otro pedacito de acá pues necesito inicialmente a concatenar ahí si no es como lo que hicimos ahorita con espacios y mayúscula o espacios y no en propio que podíamos colocar primero espacios y luego mayúscula o primero mayúscula y luego espacios acá sí debe llevar ese orden primero concatenar porque es la que me va a juntar e internamente entre concatenar la que necesito utilizar extraigo a concatenar traigo a extraer porque necesito extraer ciertos caracteres en este caso inicialmente de quién de la placa entonces ella me pide texto ahí le di la placa luego le doy punto y coma y me pide la posición inicial ¿se acuerdan de reemplazar? que aparecía como nun inicial la posición inicial es el número de donde se debe ubicar la función para a partir de ese número de esa posición empezar a extraer en este caso recuerden que decía el número de chasis se genera con el segundo y tercer carácter de la placa o sea que ¿cuál sería la posición inicial? 2 correcto el 2 tiene que ir al carácter número 2 ubicarse ahí para extraer cuántos caracteres a partir de ahí nun de caracteres 2 correcto el segundo y el tercero ah es que yo necesito extraer el cuarto quinto y sexto entonces posición inicial 4 ¿y cuántos caracteres? cuarto quinto y sexto 3 3 muy bien cierro el paréntesis ahora llamo el otro que es el de la marca entonces a quién tengo que llamar otra vez extrae ah es que eso se puede hacer pues claro recuerden que con la función concatenar usted podría utilizar hasta 255 veces esta misma función o hay un derecha una izquierda 20 de derechas 30 de izquierdas y el resto en extraer texto la marca posición inicial este es el tercer y cuarto carácter entre la posición inicial al aire de la marca cuál sería 3 correcto ¿y cuántos números de caracteres? 2 muy bien eso es ahí tendríamos nuestra función concatenar con los extrae para atraer el segundo y tercer carácter de la placa y el tercer y cuarto carácter de la marca le voy a dar enter y ahí está Eumir porque acá apenas me dio tres y son cuatro caracteres dos de la placa y dos de la marca porque aquí la marca es BMW y como era el tercer y cuarto pues está el tercero pero él no tiene cuarto carácter entonces no me concatenó nada está bien pero digamos que existiera la marca BMW pues ni le va a agregar la X allá porque ahí dice tercer y cuarto carácter ahí tenemos esas funciones de texto entonces en funciones de texto vimos igual reemplazar espacios mayus minus non proprio concatenar izquierda derecha y extrae aquí solamente este momentico vimos diez funciones de texto ahí están que usted las utilice todas puede que sí puede que no entonces no se preocupen por eso el año pasado yo tuve un estudiante que me decía no mire yo estoy muy angustiada porque hemos visto tantas funciones y yo no sé dónde emplear todo eso en lo que yo hago y le dije no es que el hecho del curso no es que usted tenga que emplear todo lo que vamos a ver la idea es que ojalá dentro de lo que vimos usted diga fue marca esto es lo que yo necesito esta función o esta herramienta para solucionar un proceso que antes me demoraba tres horas ahora lo estoy haciendo en veinte minutos eso es pero aquí vamos a ver vuelvo y repito muchas funciones muchas herramientas usted ya mira de qué se puede apropiar que a usted le sirva para que lo aplique en su ejercicio en su ejercicio normal listo ahí están esas funciones de texto qué preguntas qué dudas qué inquietudes tienen ahí yo tengo uno entonces queda muy claro pues la función pero para separar por ejemplo me pide que debo de concatenar pero debe quedar separado por ejemplo porque me pide que después lo convierta a texto y tiene que quedar con algunos espacios muy bien ya vamos para allá que fue lo que María Leida me dijo ahorita claro no pues muy fácil de pronto era pegarlos pero si yo necesito separarlos porque ya me llegaron juntos eso ya vamos para allá claro que sí eso es muy útil esa generalmente es la situación que más se presenta entonces vamos acá en la guía con una herramienta muy interesante que se llama texto en columnas cuando tenemos un texto que deseamos dividir en varias celdas de nuestra hoja podemos utilizar el asistente para convertir texto en columnas este asistente nos ayudará a colocar cada palabra de nuestro texto en una columna diferente vamos a utilizar el primer archivo que se llama texto en columnas 1 vamos a descargar el archivo texto en columnas 1 hay veces muchas veces que recibimos bases de datos donde vemos que los valores que nos entregan vienen todos pegados y pegados me refiero a que vienen en un valor de celda no vienen por columnas no es que signifique que todo viene pues pegado y me toca porque si eso todo viene llega pegado pues ahorita les voy a mostrar un método pero pues tienen que cumplir con una condición y si no ahí sí le toca uno digital pero normalmente cuando yo descargo de un programa de un programa contable de un programa de nómina de un programa de gestión de un CRM yo no sé por qué esos programas entregan los datos todos en un solo valor de celda como es el caso de lo que estamos viendo acá miren que en esta celda está el código las cédulas los nombres y apellidos código cédula nombres y apellidos código cédula vea y es tan de malas usted que siempre nos sucede que le dice el jefe el querido jefe o la querida jefe ¿cómo le parece que a mí esto no me sirve? yo necesito que usted me lo saque en una tabla muy bonita aparte ¿qué terminamos haciendo? el error más común y es que empezamos a copiar y apegar si aquí para 8 personas me puede demorar para que hay 20 minutos haciendo ese proceso yo no me imagino una lista como la que hay por acá donde hay miles de registros o en una como acá que hay 138 personas se nos paga todo el día nos toca contratar a alguien para que nos digite y eso no tiene lógica porque la herramienta siempre ha estado ahí entonces ¿qué hacemos? selecciono esa columna donde están esos datos y nos venimos para la cinta datos y luego buscamos acá en herramientas de datos que ya vimos esta y esta esta grandecita que se llama texto en columnas ¿qué hace texto en columnas? divide el contenido de una columna de texto en varias columnas al presionar la herramienta me sale un asistente que tiene tres pasos lo primero que él nos pide es que nosotros le digamos la información como viene si viene delimitada o si viene de ancho fijo de ancho fijo es el ejemplo último que vamos a hacer pero de una vez les explico de ancho fijo es cuando yo estoy 2000% seguro de que la longitud de cada cadena es exactamente la misma si hay una variable no me sirve de ancho fijo porque me va a mochar por ejemplo acá no me sirve de ancho fijo porque las dos primeras cédulas tienen la misma longitud tienen el mismo número de dígitos pero la tercera cuarta y quinta mire que ya la longitud es diferente entonces si yo mochar acá la tercera cédula de Oscar va a quedar con el número y va a quedar con la O la otra va a quedar con la S la otra va a quedar con la G y cuando divida los nombres entonces Camila va a quedar bien pero Judy va a quedar de pronto bien pero Oscar va a quedar mocho Samuel va a quedar mocho porque la longitud en caracteres de los nombres es diferente al igual que el de los apellidos entonces en este ejemplo no me sirve de ancho fijo me sirve de limitada ahora yo tengo un ejemplo para que lo vean como es de ancho fijo de limitada entonces le doy siguiente ya viene la parte que él me pregunta listo usted me dijo que de limitada cuál es el elemento que usted identifica que hace que un elemento esté separado de otro cómo los identifico aquí cuál creen ustedes por una tabulación por un punto y coma por una coma por un espacio o por otro carácter cuál creen ustedes ahí que es el elemento que me da a mí la que me indica que un elemento está separado por el otro cuál será ese como yo sé que esta cédula está separada de Camila o Camila de Torres qué es lo que me da la limita a ella un espacio correcto el espacio mire que viene el número espacio Camila espacio Torres entonces mira lo que va a pasar acá en la vista previa cuando yo seleccione espacio ya me la separó ese es el delimitador ese es el separador el espacio voy a siguiente y entonces si yo quiero yo puedo configurar cada columnita pero yo siempre les digo no hagan eso solo hacen luego aquí yo lo que le tengo que decir es para dónde va el resultado el por defecto me separaría desde esta celda eso qué quiere decir ahí es donde deben tener cuidado si yo tengo información al lado si yo lo dejo ahí en a uno y cuando le dé finalizar pues todo esto se va a dividir en las columnas siguientes entonces si ustedes tienen datos él se los va a reemplazar siempre y cuando pues ustedes acepten si ustedes ya tienen una zona donde van a a delimitar donde van a separar pues entonces yo le cambio el destino como es este ejemplo yo borro y le digo no empiece a separarme de aquí para allá entonces voy y le doy click a la celda donde necesito que me separe ahí está mírelo y simplemente le doy finalizar Excel es precavido y en este caso ojo no siempre pregunta porque si es una hoja limpiecita que usted no le ha hecho ningún formato él no va a preguntar y mucho menos si no ve información pero aquí por qué me está preguntando porque como a esta tabla se le colocó borde se le colocó color entonces él dice venga ojo usted no será que tiene datos ahí está seguro claro acá no hay datos mire porque si no él me los va a borrar y me los va a reemplazar por estos en este caso no pasa nada aceptar y ya me separó la tablita preguntas dudas eso era Alejandro eso era María Leida o es algo diferente a eso sí y no bueno sí porque esto no lo desconocía pero es por ejemplo yo tengo ya la tabla la estructura de la tabla formada ¿cierto? sí entonces digamos que me pide hacer un informe pero tengo que unir esos datos concatenando ¿cierto? utilizando esa función pero tengo que cuando se unan tienen que quedar en la misma celda con unos espacios específicos porque ya después yo ya lo voy a convertir a texto a formato de texto ¿cierto? sí esa es la parte que me queda a mí la duda o sea ¿cómo se inserta ese espacio entre por ejemplo lo que me dice el texto de cada columna? bien ese lo vamos a ver ahorita en la tercera hoja de datos ah bueno ¿a quién organizar datos? muy bien sí claro muy buena pregunta claro que sí ese ya lo tengo porque a mí en otros cursos también salía como al inquieto y yo dije no sé qué montarlo porque realmente sí se requiere ya lo vamos a ver sí señor María Leida ¿eso era lo que necesitaba? se nos fue María Leida ¿alguna pregunta duda? inquietud ya vamos a hacer más ejemplos vámonos para la hoja número 2 ya voy a cerrar esto acá voy a cerrar esta de acá vámonos para texto en columna 2 como pueden ver es muy parecido el ejercicio pero aquí identifiquemos que ya el delimitante o el delimitador más bien ya no es el espacio ¿qué ven ustedes ahí de raro? signo pesos un signo pesos entonces miren que ya no me lo separó con espacio y eso a veces sucede en algunos programas cuando exporta la información se los coloca con punto y coma o con barras o con barras diagonales o con barra inclinada o así con algún carácter raro por ejemplo ahí viene con el signo pesos hago el mismo proceso selecciono datos texto en columnas eso sigue siendo delimitado porque el ancho es diferente no más acá yo me doy cuenta que el ancho es diferente miren que unos terminan más allá otros más adentro entonces delimitado me voy al siguiente y ¿cuál consideran ustedes de todos los que hay ahí que es el que necesito utilizar? otro correcto otro ¿y qué le coloco en la cajita? el signo peso correcto el signo que me está separando y mire que en la vista previa ya me lo separó muy bien vuelve y juega siguiente ¿dónde los va a acomodar? voy a dejarlo acá en A1 para que se den cuenta lo voy a dejar ahí A1 si no ustedes se borran y seleccionan donde tienen ya la tablita organizada pero lo voy a dejar ahí en A1 finalizar el Excel le dice venga ¿usted será que no tiene datos? ¿por qué vuelve y aparece este mensaje? ya se los dije porque como yo a esto le coloqué un fondo blanco organicé puede Excel como detectar de que hay información pero en este caso no aplica aceptar ahí me lo separó ay yo los quería en la tablita pues los selecciona y los mueve ya ay se le borró la línea no se preocupe ya no le quita 10 segundos pues un minuto máximo pues y ahí tienen solucionado el ejercicio entonces un delimitador puede ser también un carácter vámonos para organizar datos más jodido todavía nos estamos dando cuenta que es una lista de varias personas y a mí porque me toca eso le mandaron esto al jefe y vemos que viene organizado como por apellidos nombres en un solo valor en una sola celda y el jefe muy lindo me dijo que él necesitaba una tabla donde apareciera apellidos y nombres él lo quiere así bien lindo esto él lo quiere es así y no así como viene es entonces lo primero que tengo que hacer es separar toda esa vaina ahí sabemos que el delimitador es espacio porque ya vimos que entre cada apellido y cada nombre está separado por espaciecitos acá hay unos que dicen cardio si son familiares de ellos pues me excusan pero pues los utilicé a ellos como para hacer el ejercicio no hay nada pues ahí de raro simplemente para el ejercicio pero yo lo que voy a hacer es que voy a ampliar el número de columnas porque aquí hay un primer elemento que ustedes deben tener en cuenta y es lo que nosotros conocemos como venga métale lógica a la cosa entonces usted se viene para acá y usted dice vea si yo separo todo esto esto me va a quedar una columna dos columnas tres columnas cuatro columnas miremos uno bien largo este una dos tres cuatro cinco miremos a don Fabio de Jesús que pena cuando yo utilizando siempre el nombre ese va también a quedar muy largo uno dos tres cuatro y cinco porque es un nombre compuesto y el hecho de que tenga esté separado Fabio espacio de espacio Jesús pues significa que me los va a ubicar en columnas independientes pero eso no se puede volver un lío ya sabemos que eso cuando yo lo divida va a ocupar uno dos tres cuatro cinco columnas más o menos entonces por eso voy a que le abrí este espacio para que no me pueda dañar la tablita voy a insertarle otro por si las moscas ¿qué hago? la primera tarea dividir esto pues selecciono toda la columna datos y vengo a texto en columnas normal lo que ya sabemos hacer delimitada porque ya sabemos que por espacio siguiente espacio y mire ya como quedó de una vez que me lo delimite ahí bueno ve uno que me lo delimite desde ahí sí finalizar mire que ahí si no preguntó porque como era una hoja que no tenía formato listo ahí está mire ya quedó separadito segundo elemento a tener en cuenta la malicia indígena venga yo creo no yo creo no la columna y la la columna B y la columna C es donde me quedaron los apellidos y la columna D E E D E F es donde me quedaron los nombres eunir y qué pasa si hay una persona que solamente tiene un apellido pues ahí sí le toca buscarlo porque tampoco vamos a poder hacer magia ahí ahí sí nos tocaría buscarlo pero mire que ahí no pasó nada no había ninguno pero si lo hubiera usted viene y lo cambia solito porque ahí sí le toca hacer un proceso manual pero aquí este proceso se va a demorar cinco minutos y usted quedó como un rey como una reina porque usted organizó algo que se veía imposible o se veía como desde digitación que es lo que hace rato Alejandro está como con inquietud qué vamos a hacer en esta celda vamos a juntar los dos apellidos y qué vamos a hacer en esta celda juntar los dos nombres si es del caso o los tres nombres porque hay personas que tienen tres yo tengo un estudiante en este momento de excel avanzado que tiene cuatro nombres eso puede suceder por eso voy a que le agregué una columnita más por si hubiera pasado por ejemplo esto de carter no me interesa no me interesa no me interesa yo borro listo empecemos con apellidos entonces ahí viene el truco ya sabemos y vimos que hay una función que me junta que se llama concatenar yo les voy a enseñar dos métodos la función concatenar y ahorita la vamos a ver por otro método usted se queda con el que le guste vamos a hacer este con concatenar entonces yo vengo y llamo a concatenar concatenar le digo yo quiero que me concatene este apellido con este apellido esos son los dos datos de los dos apellidos y muy bien se los concatenó pero con lo que Alejandro hace rato me está diciendo pero es que hermano muy bien usted ya me dice que concatenar me junta pero mire lo que pasó ahí ¿qué pasó? que me dejó los dos apellidos pegados y pues eso no lo puedo presentar así hasta ahí ¿hay alguna pregunta? ¿alguna duda? si era eso a lo que me refería correcto ¿sí o no? sí ya lo va a ver lo breve que es ¿alguna duda? ¿pregunta? ¿alguien más que tenga una inquietud? listo ya quedó ahí esto así obviamente no me sirve entonces ¿qué podríamos pensar? no pues Eumir coloquele un espacio ese espacio ahí no sirve para nada ¿qué toca hacer? pues en la función hay que concatenarle un espacio ¿y cómo se concatena un espacio? muy fácil abro las comillas dobles meto el espacio cierro las comillas dobles y concatena la otra cadena es decir que estoy concatenando el texto 1 véanlo ahí el texto 2 véanlo ahí y el texto 3 le estoy concatenando un espacio pero para concatenar un espacio hay que hacerlo así no es con la función espacios recuerde que la función espacios antes me quita los espacios excesivos le doy enter y solucionado ese chicharrón ¿cómo la voy a lejos? breve 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 ¿sí ven? fácil ahí está ya tengo los apellidos voy con los nombres la misma cosa entonces me vengo para acá concatenar ya les voy a enseñar la otra forma texto 1 yo sé que el nombre de ella empezó acá ah yo ya sé que necesito espacio venga humil pero ¿cómo le parece que es que Daniela solita? sí pero es que a usted no le interesa porque como usted va a arrastrar la función entonces organice la función de tal manera que no tenga que ser una función para el de tres nombres para el nombre compuesto no usted genera una concatenémelo por si hay otro nombre concatenémelo otro espacio por favor y concatenémelo por si tiene tres nombres cierro le doy enter arrastro y vean a don Fabio de Jesús ¿dónde quedó don Fabio? don Fabio de Jesús no lo tenía por acá vea Fabio de Jesús ya quedó en una sola celdita ya tengo el ejercicio resuelto obviamente pues usted no le va a entregar esto hacia el jefe ahorita tiene que eliminar esto y dejar esta ya lo vamos a organizar segunda forma voy a hacerlo acá ladito para que vean la diferencia la segunda forma se hace con el signo ampersand el signo ampersand es este yo creo que algunos lo conocen el ochito como el ochito pues ese es el signo ampersand véanlo ahí ese signito lo que hace es que me concatena cadenas pero si yo lo voy a hacer con él no necesito la función concatenar o si lo voy a hacer con el ochito con un ampersand más bien disculpen ahí el ochito con el ampersand no vamos a utilizar a concatenar entonces como se haría igual siempre igual vamos digamos que los nombres concaténeme este con un espacio concaténmelo con este con un espacio concaténmelo con este esa sería la otra forma miren que ahí yo ya no coloco ni punto y coma porque no tengo una función tengo es un operador de concatenación le doy enter arrastro y solucionado ¿cuál le gustó más? eso lo maneja usted allá ambos son válidos ambos le van a entregar lo mismo ya es su gusto ya es su preferencia ya es con el que usted se familiarice mejor volvamos a ver el de concatenar volvamos a ver el de el ampersand ya tengo concatenado yo no voy a dejar esto tan horrible entonces miren lo que haría yo copiaría esto pero yo ya aquí bajaría todo lo que necesito entonces yo ¿qué hago? vengo y selecciono toda la matriz que necesito un ejemplo hasta ahí la copio y digamos que yo lo voy a organizar desde acá entonces me ubico acá y le digo pégueme valores ya de aquí puedo borrar y ya le quedó organizadito su base de datos depuradita obviamente pues le va a que trajo esos fondos tan feos y ya lo organizo y ya usted se paró ya organizó ya le quedó súper dudas preguntas inquietudes ¿cómo la vieron? no fue muy fácil muchas gracias listo Alejandro con gusto chévere sí o no y muy útil porque yo sé que eso se genera mucho cuando estamos juntando cadenas o organizando tablas específicas con ciertos valores demasiado esa semana casi que nos apoya una canada también en eso sí realmente las personas terminan digitando nuevamente todo y eso no es necesario mire que apunta herramienta y créanme que si ustedes vuelven en el proceso manual créanme que no se pasan de más de 10 minutos no alcanzan a ocupar todo el tiempo profe una preguntita claro para eliminar porque es que a mí me sale Daniela Carver entonces ¿cómo hice para que ah yo yo separe correcto cuando yo separe cuando yo separe lo que hice fue que como Carver me quedó aparte entonces yo borré esos Carver ahí yo les había colocado Carver porque pues ellos son funcionarios de la Carver entonces yo le había colocado yo era lo que yo les decía usted si exacto usted borra esos valorcitos y ya yo lo que ya es eso que ustedes ya se van mucho a la lógica ustedes ya le hacen un barrido a la base de datos a ver que de pronto no pase que haya una sola persona de un apellido y un nombre entonces usted lo más seguro es que el apellido le va a quedar acá y el nombre acá entonces usted viene y lo corrige manualmente pero ya son detalles muy pequeños pero el general el grueso de la base de datos usted ya lo solucionó con eso que acabamos de hacer sí y para que me salga Jesús que me sale Fabio D entonces lo mismo como yo cuando hicimos la división recuerden que por eso les pinté esto en azul yo dije vea lo más seguro es que los nombres le van a quedar en esta columna esta columna y esta columna que me dicen no Daniela no claro ella no pero don Fabio de Jesús sí entonces que fue lo que yo hice acá concatené esos tres posibles valores de celda entonces concatené este con este no ya así ella no lo tuviera ya si lo que pasa es que tenía una fórmula en la primera con 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 D y E y en las otras Lola de Apóstola F para que me cogiera en Jesús pero ya dame que claro gracias es eso mire que ahí ya es como de lógica uno venga y claro a mí muchas veces me preguntan pero para que va a concatenar estos tres y Daniela no es que usted no tiene que pensar en Daniela usted tiene que pensar en ese señor porque él sí es compuesto o el que tenga tres nombres o cuatro entonces usted genera una función que le encierre de ahí para abajo para que usted no eso es lo que usted dijo ah es que yo hasta no le coloque la E porque como aparecía el carrero entonces usted depura primero sus detalles para que usted haga una función general y usted ya ah sí señor sí toca hacer eso analizar primero que lo que amas muy bien gracias bueno señor y se puede y qué pasa si alguien o le da uno por combinar las funciones eso le tira a uno error o lo permite por ejemplo termino de concatenar cierro y por ejemplo empiezo con el corchete bueno con el ochito este no habría ningún problema yo podría por ejemplo de un ejemplo un ejemplo eso por allá lo vamos a ver creo que en funciones de búsqueda por ejemplo yo le podría decirle a este concatenemele mire estas rayitas un ejemplo lo que si no debería yo hacer es que acá pues métala el concatenar porque es que la función no me está pidiendo eso si ya es por fuera de ella pero si ve que yo lo podría hacer es eso lo que me preguntas sí sí señor era eso exacto listo alguien más alguna duda pregunta todo muy claro profe gracias bueno excelente que bueno aquí voy a cerrar y ya para finalizar vamos a a trabajar con este archivo plano 1 miren que ese archivo plano 1 no es un archivo de excel es un txt un archivo de texto pero lo llaman archivos planos ahí lo tienen lo voy a descargar creo que yo ya lo había descargado para enviárselo a Alejandro acá está si yo lo abro mire que él no se me abre en excel se me abre en el blog de notas mírenlo ahí entonces muchas veces cuando nosotros editamos esa información en excel pues lo que vamos es que copiamos y pegamos allá en excel eso es válido no hay problema pero no es necesario hacerlo desde así pues hacerlo de esa manera el hecho de que sea un archivo plano yo desde excel lo puedo abrir lo que pasa es que toca importarlo o cambiarle la forma en que excel me lo va a abrir y es muy fácil entonces yo que hago abro excel normalito vengo a abrir le digo que voy a buscar en el equipo como lo tengo guardado en el escritorio mire que no me apareció porque claro él solamente me va a abrir archivos de excel y recuerden que este es un archivo txt un archivo plano no me lo va a abrir desde excel así ¿qué le digo? ah no excel no me abra solamente los archivos de excel sino todos los archivos eso es lo que le cambio al abrir de excel mire que estoy dentro de excel al abrir entonces ahí si me cargo vean ¿qué va a suceder? lo siguiente es normal cuando yo le dé a abrir a un archivo que no es de excel él me va a decir venga usted necesita importar la información que hay en ese archivo mire que me está mostrando lo mismo que acabamos de ver y mire que me trajo ¿qué? el asistente de texto dividir texto texto en columnas entonces acá si hay algo en común y es que ustedes se dieron cuenta que los códigos volvamos a abrir el archivo de forma independiente que los códigos que tienen de característica ustedes como ven esos códigos que los códigos tienen pues dos ceros iniciales que el código se compone de cuatro dígitos dos ceros iniciales y pues el numerito y que aposta está pegado con el nombre miren no hay un espacio están pegados pero la ventaja acá es que los códigos tienen cuatro dígitos entonces es ahí donde si me sirve de ancho fijo usted podría empezar separando primero los nombres de los apellidos por delimitado espacio o si quiere empezar con de ancho fijo eso ya es indiferente como usted lo quiera hacer entonces le va a decir de ancho fijo siguiente mire como se muestra un de ancho fijo es decir yo leo me dice para crear un salto de línea haga clic en la ubicación deseada un salto de línea es esto esto es lo que me lo va a dividir para eliminar un salto de línea haga doble clic breve y para moverlo agarre la flechita y muévala yo necesito una división acá porque ahí porque ahí me separa el código del nombre ay yo no me lo voy a hacer para los nombres no le sirve porque paola le queda bien pero grego como queda queda en una columna grego y en la otra columna rizalinas chur y santana caifa ese candelaria ursín a coronado no le sirve entonces para los nombres no me sirve quito el salto de línea solamente me sirve para que separe los códigos de los nombres perfecto siguiente él me dice que me lo va a dividir de esa manera perfecto finalizar y me los dividió ¿cuál me falta los nombres? entonces de una vez los selecciono datos texto en columna ahí sí delimitados por espacio finalizar de una vez y mire qué belleza pero pasó algo en ese archivo ¿qué creen que pasó o que me hace falta? se eliminaron los dos primeros eros correcto ¿y ustedes creen que son importantes o no son importantes? no son importantes yo creo que si son importantes porque si son un código de pronto me los va a pedir en otro correcto muy bien puede que en algunas situaciones no sean importantes pero hay otras donde son demasiadamente importantes y yo hago una relación que no tiene nada que ver pero es como si usted tuviera una clave del cajero automático que fuera 0017 ah eso en Excel no es importante en el cajero tampoco 17 pin sacar plata le dice que clave incorrecta usted tiene que digitar 0017 ¿si o no? partamos desde ahí entonces de pronto en esta codificación es importante usted ya define qué tan importante es si lo es o no ahora el problema es que Excel no me coloca ceros a la izquierda pero mentiras que sí lo que pasa es que tengo que configurar la columna ¿cómo se hace eso? lo más simple del mundo selecciono la columna vengo a la cinta inicio voy acá donde dice número y abro la ventana de formato de número veanla ahí entonces yo le digo vea yo necesito que el número me lo personalice personalizada y yo no necesito general entonces borro lo que aparece ahí yo necesito ¿cuántos dígitos tenían esos códigos? cuatro cero cero y los dos últimos entonces yo le digo yo necesito que eso tenga cuatro dígitos y ustedes ya están viendo cómo está quedando la muestra pero es que son dos ceros iniciales y los dos últimos son cualquier número estos dos significa que son cualquier número hay veces que ustedes los van a ver en internet también así es válido también colóqueme dos ceros a la izquierda y los dos últimos dígitos cualquiera cualquiera de los dos es válido cualquiera de los dos le voy a dar aceptar y ahí tiene sus dos ceritos y ya dividió algo que veíamos como tan difícil de dividir ¿qué tal? súper súper sí señor ahí ya saben cómo se colocan los ceros no son os porque las personas generalmente cuando necesitan un cero colocan es una o mayúscula no señores hay cero cero quince no porque esto ya no le sirve para hacer cálculos mire que acá no apareció nada pero si yo vengo y selecciono esto mire que me los está identificando como números me está sumando me está promediando y si usted hace esto se viene y selecciona mire que no le está contando que son dos datos dos cadenas esa es la forma de trabajar ceros a la izquierda y de dividir con ancho fijo miren que es muy fácil alguna pregunta alguna duda alguna inquietud eso sería todo por hoy la próxima semana seguimos trabajando otras herramientas y funciones les agradezco la conexión el día de hoy la participación por favor no se les olvide asistencia y nos vemos la próxima semana muchas gracias igualmente cada uno de ustedes feliz noche que descanse y nos vemos la próxima semana y nos vemos Gracias por ver el video